Buenos días niños, me da mucho gusto saludarles este día del Señor, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias y bueno este año recuerden que estamos viendo sobre el libro de los hechos, el año pasado terminamos viendo toda la vida de Jesús y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó una vez que Jesús ya había muerto y resucitado, ¿sale? ¿qué pasó con los nuevos creyentes que había ahí en pues en los lugares donde Jesús estuvo? Entonces vamos a comenzar con una oración, les invito a que cierren sus ojos, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tus bondades y misericordias y tus cuidados Padre, ayúdanos a aprender algo nuevo este día y a honrar y glorificar tu nombre más adelante en el culto, perdona nuestros pecados en el nombre de tu hijo Cristo Jesús, amén. Muy bien, espero que tengan ahí listas sus Biblias, vamos a estar viendo sobre Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3 y vamos a ver un milagro que hicieron unos discípulos de Jesús, un cojo es sanado, se llama la historia de hoy. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, ¿ya están listas? Antes vamos a hacer un repaso de lo que se dio la clase pasada, por si no la escucharon, bueno, para que sepan de lo que se habló. Primero recordamos que los primeros cinco libros del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos, que es en el libro que estamos ahorita. Jesús, Jesús, una vez que murió y resucitó, regresó al cielo en una nube y les dijo a sus seguidores que iban a recibir poder cuando sobre ellos llegara el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, que fue en el día del Pentecostés, oyeron, dice la Biblia, un viento y vieron lenguas de fuego y entonces hablaron en otras lenguas, en lenguas que ellos no sabían hablar. De repente empezaron a hablar en otras lenguas. Eso fue un milagro que Dios hizo a través de su Espíritu Santo en ese día de Pentecostés. Y en ese día, el que estaba predicando era Pedro, el discípulo de Jesús, aquel que había negado a Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, él era el que estaba predicando en ese día y dice la Biblia que se maravillaban de cómo hablaba Pedro, tan bonito la palabra de Dios. En ese tiempo, en ese día de Pentecostés, dice la Biblia que se convirtieron tres mil personas, muchísimas personas. Y nos dice la Biblia que los creyentes, los nuevos creyentes que se iban convirtiendo, que iban creyendo en Cristo, estaban firmes en las enseñanzas de los apóstoles, compartían con la gente pobre, alababan a Dios, se reunían para hablar y también celebraban la cena del Señor. Entonces, todo esto hacían los nuevos creyentes. Y el día de hoy vamos a ver cómo un pobre que era cojo es curado. Está en Hechos capítulo 3, a partir del versículo 1. Fíjense lo que dice. Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan eran discípulos de Cristo. Cristo ya no estaba con ellos, ya estaban solo los discípulos, pero habían recibido ya el Espíritu Santo que les iba a dar poder. Y ellos iban al templo a orar. Y afuera del templo, en una puerta que se llamaba la hermosa, dice la Biblia, estaba este mendigo, este pobre, pidiendo limosna. Y cuando vio a Pedro y Juan, pues les pidió limosna. ¿Y qué creen? ¿Que le dieron o no le dieron? Bueno, la Biblia nos dice que vieron Pedro y Juan y fijaron en él los ojos. Y Pedro fue el que le dijo, míranos. Entonces el mendigo, el cojo, pues se le quedó viendo y dijo, pues algo me van a dar. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué creen que pasó? Pedro, pues caminó, ya pudo caminar, ya pudo ponerse en pie y caminar. Y dice que entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Dios a través de su discípulo Pedro y utilizando el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios les había dado, pudo Pedro hacer este milagro. Dios le dio el poder para que algunos de sus discípulos hicieran milagros en algunos momentos. Y era para mostrar el poder de Dios. No para que ellos se sintieran, ay, muy poderosos. No, ellos sabían que era poder de Jesús, de Dios. Por eso dice, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? No está diciendo, yo te digo a ti que seas sano, no. Era por el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Y entonces el cojo entró con Pedro y con Juan y estaba feliz en el templo alabando a Dios. Y entonces Pedro creó que había mucha, mucha gente por este milagro que se había acercado en un lugar que se llamaba Pórtico de Salomón. Y entonces había mucha gente escuchando. Todo el pueblo, dice la Biblia, versículo 11, concurrió a ellos al Pórtico que se llamaba de Salomón. Y Pedro les dijo, ¿por qué se maravillan? ¿O por qué me están viendo como si de nosotros viniera el poder? El dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ustedes recordarán que Pilato no había encontrado culpabilidad en Jesús y él lo quería dejar libre. Pero el pueblo decía, no, crucifícale, crucifícale. Le tenían envidia y lo querían muerto. Y así fue para que se cumpliera el plan de Dios. Entonces Pedro les está recordando, ¿por qué me están viendo a mí como si yo tuviera poder para sanar? Cuando ustedes se entregaron a Jesús, a Pilato y lo mataron. No creyeron en él como el hijo de Dios. Pedro les está recordando ese evento tan, tan feo en que el pueblo quiso que mataran a Jesús. Y entonces, ¿qué les dice Pedro? Pero les dice algo muy importante. Hechos 3, 17. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron. Estas personas que quisieron que Jesús muriera no sabían que era el hijo de Dios. Dios no les había revelado eso. Dice la vida que por ignorancia lo hicieron. Pero, dice versículo 18. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por sus profetas. Que Cristo tenía que morir. Se tuvo que cumplir así. Así que, versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados. Y que vengan tiempos de refrigerio, de cosas buenas, de descanso. Pedro les está diciendo, ustedes cometieron el error de querer matar a Jesús. De decir que lo mataran. Fue por ignorancia. Y así tenía que ser para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Pero arrepiéntanse. Conviértanse al Señor para que Dios los perdone. Entonces, él les estaba diciendo que tenían que dejar ese pecado. De haberle tenido envidia a Cristo. Y de haberlo mandado matar. ¿Y qué pasó después? Bueno, de esos que estaban escuchando. Dice la Biblia en Hechos 4.4. Que muchos de los que habían oído la palabra. Dice cuando Pedro les estaba recordando la crucifixión de Cristo. Muchos creyeron. Dice la Biblia que de los hombres, de los varones, eran como 5.000. Imagínense, más las mujeres, más niños o jóvenes. No, pues muchos se convirtieron. Y aquí en nuestros recuadros podemos ver cómo fue creciendo la iglesia. Los creyentes. Al principio, Jesús escogió a cuántos apóstoles. A 12, ¿verdad? Y después nos dice la Biblia que en el aposento alto. 120 creyeron. Después en el día del Pentecostés. Cuando reciben el Espíritu Santo. Fueron 3.000. Ya eran muchos más. Y ahora, después de haber sanado al cojo. Y que estaban escuchando el Evangelio por medio de Pedro. Dice la Biblia que eran 5.000 varones. Y seguramente muchos más. Contando mujeres, niños que estuvieran por ahí. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia. Ya iba creciendo el número. Mucho, mucho iba creciendo. Por el poder de la palabra de Dios y de su Evangelio. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Bueno, que el Espíritu Santo le dio poder a Pedro para sanar al cojo. Y para compartir a otros del Evangelio. También Dios nos puede ayudar a compartir nuestra fe a otros. A veces nos puede dar miedo. Ay, es que se me hacen muchas preguntas. O si no recuerdo ningún versículo de la Biblia. No temas. Dios te va a dar las palabras. Anímate a compartir a otros de lo que tú crees. Que crees en Cristo. Y así como el cojo tenía la necesidad de la salud física. Todos tenemos necesidad espiritual de Cristo. Yo te pregunto. Tú ya has arrepentido y te has convertido a Cristo. Es decir, cambiado de andar en el mundo, en el pecado. Ahora a Cristo. Dejar eso atrás. Dejar el pecado atrás. Y ahora seguir a Cristo. Tú ya te has arrepentido. Y has creído en Cristo. Y si no, este es un buen momento para que lo haga. En una oración, pídele a Dios que te perdone. Que te limpie de tus pecados. No nada más debemos de pedirle cosas físicas a Dios. Sino también por nuestra vida espiritual. Para que podamos estar con Él en el cielo. Si no, no estaremos con Él. Y estaremos siendo enemigos con nuestro pecado. Enemigos de Dios. Y la paga es muerte, dice la Biblia. Para terminar, vamos a revisar este versículo. Está ahí en Hechos 3. La primera parte del versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3.19. Otra vez. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3.19. Espero que puedas hacer un dibujo o escribir este versículo y lo tengas ahí cerca. Y te recuerde cada día que debes estar a cuentas con Dios. Pedirle perdón por tus pecados. Y ya dejar el mundo, dejar lo malo, el pecado. Y seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas que están en la Biblia. Que es lo que estamos viendo en estas clases los domingos. ¿Sale? Bueno, para terminar, vamos a hacer una oración. Así que cierra tus ojos. Padre nuestro, te agradecemos este tiempo en el que aprendimos sobre cómo tú das poder, Señor. Así como a tus discípulos, también a nosotros, tus hijos, para compartir el Evangelio. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos, Señor, a mostrar de tu amor, de tu misericordia a los demás. Y también a hacerles ver su pecado, Señor, y que se arrepientan. Perdona nuestras faltas, Señor, todo lo que hacemos que no te agrada. Y permite que en el culto, en unos momentos más, podamos honrar y alabar tu nombre juntos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues los esperamos la próxima semana con más historias de libros de hechos. Síganse conectando y también al culto. Que Dios les bendiga. Bye.